Hoy todo el mundo está hablando de Sverev, pero no por su tenis, sino por algo que ha hecho que está dando la vuelta al mundo y es que se le ha ido totalmente la cabeza en el partido de dobles en Acapulco, casi agrede al juez de silla, le ha empezado a golpear en la silla al umpire y ha sido descalificado del torneo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver las imágenes, porque es una absoluta vergüenza. Venga, cabecera y empezamos. Venga, cabecera y empezamos. Es en portada con Sverev en ella, pero no por las razones que nos gustaría. Lo que ha hecho hoy con el juez de silla va a salir en muchísimos sitios. No ha estado bien, no ha estado fino hoy, Alexander. Mira que es bueno, mira que nos gusta cuando está inspirado dentro de la pista y mira que ayer nos convenció a todos con ese partido histórico, yéndose a dormir a las siete y media de la madrugada, saliendo en todas las portadas. ¿Quién le iba a decir que hoy en un partido de dobles, que ni va ni viene, que no era tampoco demasiado importante, la iba a liar de esta manera? Yo creo que se le puede llamar agresión. Ha habido ahí cierto debate, no, no le da, sí, sí le da. Para mí es una agresión, le dé o no, porque es un acto de intimidación tan bestia al juez de silla por cantarle mal una bola que al final les lleva a él y a Melo a perder el partido, que la verdad han pasado unas horas y todavía me sigue sorprendiendo de que haya sido capaz de hacer algo así. Yo no recuerdo, hemos visto situaciones parecidas, ¿no? Pero al punto de que casi, casi agrede al juez de silla y que el propio juez de silla haya tenido que irse de la pista, yo creo que por miedo a que incluso le pegara, yo a mí me cuesta pensar, o sea, uno no le entra en la cabeza lo que ha sucedido, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado. Cuéntame, Murciego, cómo se inicia todo y qué es lo que sucede justo en el momento en donde se le corta el cable a la alemana. Pues no sé si por la falta de sueño, pero ahí le vemos, jugando con Melo, primera ronda del cuadro de dobles de Acapulco, jugando contra Glasspool y Elibajara y tercer set, super tiebreak, van creo que son 8-6 y hay una bola dudosa que es la que está aquí marcando Esverev. La bola aparece fuera, de hecho el público empieza a gritar out, 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 porque también la ha visto fuera, pero el juez de silla dice que toca, si toca es por esto. En fin, tantas veces hemos visto esto, los problemas que da el no tener ojo de halcón, que al final Esverev se vuelve loco, empieza a insultar al juez de silla, se lleva un warning y el partido sigue, pero claro, el partido sigue con 9-6 en el super tiebreak, a un punto de perder. Y luego pues pierden, además con un saque directo y Esverev pues digamos que dobla la apuesta. A ver, que tú ya llames, no podemos decir el insulto porque nos demonetizan el vídeo, pero llamar puh, idiota, al juez de silla en su cara, para mí ya eso es motivo de descalificación. Mira que ya hemos visto cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo en Medvedev, en el Open Australia vimos un insulto similar, llamándolo tonto, ¿no? En este caso al juez de silla. Yo creo que se les permite demasiado, tío, es el único deporte donde tú puedes insultar al árbitro e irte de rositas, irte con un simple warning. Es verdad que esto, como tú dices, se puede evitar con un ojo de halcón, que se quitan problemas, pero tú no puedes tener la libertad de poder decirle al juez de silla en su cara, insultarle de esa manera. Eso me parece brutal. Es de ser un... Hay que decirle las cosas tal cual, es un poco de un niñato malcriado que se permita decir este tipo de cosas y no es el único de su generación que lo hace. Entonces, como se puede permitir, pues se ven un poco con la libertad de poder decirlo, ¿no? En este caso en la propia pista. Ya luego, después, cuando pierde, se le va totalmente la cabeza y se va directamente hacia la silla del juez de silla y empieza a golpearla. Y en una de las... No podemos poner las imágenes que son de las de cámara total, la cámara frontal, porque no tenemos los derechos para lo que estáis viendo. El propio juez de silla tuvo que quitar incluso Murciigo el pie, porque es que una de las veces casi le dan el pie. Yo no sé si la primera le llega a dar. Desde luego es una acción que asusta, ¿no? Que da miedo, porque no sabes hasta cuándo puede llegar la rabia del jugador. Y a mí me llama la atención porque Esverev, cuando le da la mano a sus rivales en la red, se le ve calmado, ¿no? Es decir, ya ha pasado la tormenta, pero algo en su cabeza se había marcado decir la tengo que liar porque me voy con una frustración tan grande que lo tengo que pagar de alguna manera. Y la paga, gracias a Dios, con la silla y no con el juez, porque está a punto de darle. Bueno, es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que estos chicos saben que tienen mucho poder, ¿no? En un deporte individual, donde seguramente también los jueces desde dentro, la organización les diga, bueno, os puede pasar algo así que no se os vaya a la mano, ¿no? En fútbol, si tú expulsas a uno, quedan diez. El partido sigue. Aquí si te cargas a un jugador, hay mucha gente que ha pagado una entrada y que quiere seguir viendo el espectáculo. Claro, aquí se da la situación justo al final del partido y es verdad que era tan clara que enseguida que la hemos visto en Twitter sabíamos que algo iba a pasar, ¿no? Que iba a haber una sanción. Y ahora está ya la sanción sobre la mesa y a ver qué más puede ocurrir. Porque hay gente que piensa que igual no se queda aquí. Que se puede tirar Esverev igual en su casa una temporada. ¿Tú crees que sería justo que se quedara en su casa una temporada? Porque ya hemos visto situaciones parecidas en el pasado con otros jugadores. Esto se queda en una multa. Una multa económica sin más. Pero ¿tú crees que en este caso a Esverev le debería de caer una sanción ejemplar? Para mí sí. Es verdad que al final siempre decimos, bueno, es que es el tres del mundo. Es que mueve mucha gente. Es que es un top, ¿no? Y a veces a los tops siempre se dijo que no se les toca. Pues Sarapova era una top y dio positivo y ahí se llevó su castigo, ¿no? No lo sé. No sé lo que va a pasar. Es verdad que hemos visto pocas cosas, ¿no? Quizás a Kirgos. Yo me acuerdo a Kirgos, si no me equivoco, en Washington estar sentado en la silla y de un botellazo tirársela contra el juez y darle en la silla. Y ahí no pasó nada. Y hoy parecía que iba a volver a pasar, ¿eh? Que todo el mundo se iba a callar, que se olvidara, que nadie mirara mucho el vídeo. Y al final parece que es una cosa escandalosa, ¿no? Lo han expulsado del torneo, no va a defender su título y mañana vendrá la segunda parte, ¿no? La respuesta desbrez, que esperemos que sea así con el lomito bajado y la cabeza sin hacer mucho ruido y aceptando que lo ha hecho mal, o no. Porque ya aquí uno se espera cualquier cosa. Pero es que aunque tú pidas... Aunque él pidiera perdón, que es lo que tendría que hacer, aunque él pida perdón, yo creo que la ATP aquí debería tomar cartas en el asunto. Es que esto me parece tan grave que se vaya con 12.000 euros de multa o 15.000 euros de multa, que eso para él es absolutamente nada. Me parece que deberían de usarlo como realmente una sanción ejemplarizante. O sea, que no sé qué torneo se viene ahora por delante que le podrían hacer daño. Porque es que esto realmente solamente va a aprender... No es la primera vez que lo hace, ¿eh? Yo recuerdo en Wimbledon 2018 que un juez de línea le hizo... Se chivó al juez de silla de que le había insultado y le pegaron un warning. Empezó a decirle cosas brutales al juez de línea. Mañana nadie se va a acordar de tu cara. Eres un tal, eres un cual. Y hasta que no le pegan una sanción, no va a aprender y va a seguir haciéndolo. Y ya lo estamos viendo. Es que no aprenden. Se creen que están por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, que le quiten a Indan Wells, que le quiten a Miami, que le quiten, no sé, tres meses de poder jugar en el circuito. Algo así sería quizás una sanción por la cual se pensaría dos veces volverlo a hacer. Por lo menos así como yo lo pienso. Es que me parece una imagen... Al final estás dañando tu propia imagen. A mí incluso ya remontamos a Murciego atrás por cómo Ferrero sale de ese team. Después de lo que dice, cuando vio que no era del todo profesional. El propio Federer, que lo tenía en su agencia, termina por finalizar el contrato. Son ya demasiadas cosas que yo no sé si esto puede terminar manchando demasiado la carrera de un SBRF. Que ya empieza a tener una edad como para pensar que quizás su carrera podría estar un poco ahí en el límite. Decir, uy, 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 cuidado, ¿eh? Con líos incluso de violencia doméstica. Con su expareja, ¿no? Que hoy muchos lo han sacado en Twitter diciendo, de verdad, ¿no os creéis que este tipo pueda ser violento? Bueno, sin dar nada por hecho. Aquí son todo incógnitas que tenemos. Lo que está claro es que no es la primera vez. Y ya no es solo Sverev, ¿no? Aquí yo creo que ya hablamos de una generación, bueno, pues un poco mimada, un poco consentida. Que lo tiene todo desde el inicio. Y que es verdad que están haciendo historia en el tenis. Pero está tan lejos de la generación del Big Four, ¿no? La más cercana, pero tan lejos. No tiene nada que ver, ¿no? Y es el legado que yo esperaba que iba a dejar los Federer, Nadal, Djokovic. Un comportamiento diferente en la pista. Que es verdad que así el tenis, pues no sé si tiene más repercusión, ¿no? Con el tema Kierkegaard muchos han dicho, no, pero es que esto vende. Es que esto va, cruza cualquier frontera. A Kierkegaard le da igual el tenis, ¿no? A Kierkegaard le metes una multa de tres meses y le da igual, se va a su casa, se va tranquilo. Yo creía que Sverev sí que le importa esto, de verdad. Lo sigo pensando, ¿no? Y creo que sí que puede haber aquí un ejemplo, una buena oportunidad de darle una lección. Y de ver si esa es la única manera de que esta gente cambie, ¿no? Porque si por un partido de dobles te pones así, es que algo no está bien, ¿no? Es que algo hay en la cabeza de Sverev que de verdad no está preparado para estas emociones. Pues totalmente, totalmente. Yo no, como digo, no sé si podrá, al final, qué es lo que pasará con él y tal. Pero sin duda es un gesto bastante cuestionable, cuanto menos. Por lo menos yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto. No es lo mismo que tú le pegas un insulto verbal a un juez de silla que te suspenda, que te descalifique del partido y te eche a esto. Que esto es ya cruzar el límite. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Sverev. Ya de momento no va a poder seguir jugando en Acapulco y su imagen va a quedar bastante manchada. No sé hasta qué punto va a poder pedir perdón y limpiarlo, pero ahí queda. Y ya queda debate de cada uno, ¿no? Entonces aquí en comentarios lo que tenéis que hacer es dejarnos lo que pensáis, vuestros pensamientos acerca de la actitud que ha tenido Sverev. Qué pensáis que debería hacer la ATP, sobre todo. Si pensáis que debería ser sancionado o simplemente con una multa, pues sería suficiente. No sé, pero bueno, por lo menos déjanos aquí en comentarios lo que pensáis. Y Morcego, a ver qué es lo que sucede. Estaremos atentos y muchas gracias. Nada, a ti y a la gente. Si tienes raquetas en casa, por favor, que no haga esto. No lo hagáis en casa. Nunca. Hasta pronto, chicos. Chao, chao. 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 Chao.